¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy les voy a compartir un shampoo crece pelo de sábila y cebolla. Y los ingredientes que le vamos a agregar a nuestro shampoo son los siguientes. Una penca de sábila o aloe veram y una cebolla chiquita blanca o morada. Y también vamos a necesitar aproximadamente una taza de tu shampoo favorito. Y lo primero que vamos a hacer es cortar la parte inferior de la sábila o el aloe veram. Esto lo hacemos para que la sábila elimine todo el yodo, ese líquido amarillo y que huele un poco mal. Yo les recomiendo hacerla en trocitos y colocarla en un bol con agua fría y dejarla ahí por aproximadamente 3 horas o toda la noche. El agua se torna de un color amarillo, este es el yodo y después de extraer el yodo la vamos a enjuagar nuevamente con suficiente agua fría. Y lo siguiente que vamos a hacer es tratar de remover las espinitas de los lados de la penca de sábila o aloe vera y después la vamos a cortar por la parte del medio para después extraer el cristal o la parte cremosa que tiene en medio la sábila. El aloe vera o sábila es un magnífico aliado para tu cabello ya que cuenta con más de 20 minerales y una gran cantidad de vitaminas tales como vitamina A, B1, B2, B5, B6, B12, C y E. Y después de extraer el cristal de la sábila vamos a cortar nuestra cebolla en aproximadamente 4 o 6 trocitos pequeños. Y después de cortar la cebolla y la sábila la vamos a colocar dentro del vaso de la licuadora y la vamos a licuar por aproximadamente 3 minutos. No debes colocar agua ya que la cebolla y la sábila contienen una gran cantidad de agua. Entre sus capas la cebolla esconde numerosas propiedades nutritivas y medicinales. Es rica en minerales y oligoelementos tales como el calcio, magnesio, cloro, colbato, cobre, hierro, fósforo, yodo, níquel, potasio, silicio, zinc, azufre y bromo. Y también vitaminas tales como vitamina A, B, C y E. Y después de licuarlo solo lo vamos a colar en un bol. Puedes utilizar un colador o una casa. Yo estoy utilizando este colador que tiene casa. Se me ha hecho muy práctico y muy fácil para utilizarlo. El jugo de cebolla evita el adelgazamiento del cabello, le aporta fuerza y previene la rotura. También mejora la circulación sanguínea del cuero cabelludo y esto hace que se acelere el crecimiento del cabello. La sábila es maravillosa para tu cabello ya que cuenta con propiedades hidratantes. Llenando tu cabello de un hermoso brillo natural ayuda a abrir los poros del cuero cabelludo haciendo que penetre en todos los nutrientes y vitaminas con facilidad. Estimula la circulación del cuero cabelludo y favorece el crecimiento. Es un excelente aliado para eliminar la caspa y controla el exceso de grasa capilar. Por su gran parecido a la queratina el cabello se vuelve más flexible y dificulta su rotura. Y al terminar de colar nos dimos cuenta de que todo se convirtió en líquido y solamente quedó unos cuantos grumitos que si no lo cuelas al momento de aplicarte el shampoo eso se va a ver como si fuera caspa. Y ahora colocaremos todo dentro de una botella vacía. Yo estoy utilizando una botella de shampoo de mi bebé. Esta botella es de aproximadamente 10 onzas y obtuve aproximadamente 2 onzas de líquido. Entonces le voy a agregar una taza de shampoo. Puedes utilizar cualquier marca de shampoo. Yo estoy utilizando este shampoo que me costó un dólar. Las propiedades y beneficios se las estoy agregando por medio de la sábila y la cebolla que ya le agregué a la botella. Y para eliminar el olor fuerte a cebolla le voy a agregar aproximadamente 20 gotitas de aceite esencial olor a lavanda. Si no tienes un aceite solamente dejan la botella del shampoo destapada toda la noche y básicamente eliminarás el olor a cebolla. Lo de aplicar es muy fácil ya que lo vas a aplicar como cualquier otro shampoo masajeando desde el cuero cabelludo hasta las puntas y después lo enjuagas con suficiente agua y al final aplicas tu acondicionador favorito. Y lo pueden utilizar hombres y mujeres el tiempo que sea necesario hasta obtener los resultados deseados. Amigos y amigas espero y les sirva de mucho este tip casero y si les gustó el resultado espero y lo compartan con nosotros. Compartan este video y se suscriban al canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos. No olviden activar la campanita de notificaciones para ver los nuevos videos.